El salmista escribió en el Salmo 63, versículos 1 y 6, Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti, y mi ser entero te desea. Por las noches, ya acostado, te recuerdo y pienso en ti. En las noches llegan los fantasmas de nuestros miedos, las preocupaciones que se quedaron flotando. Apagamos la luz, pero no logramos dormir. Buscamos algo que nos ayude a conciliar el codiciado sueño reparador. Al apagar la luz, se cruzan multitud de pensamientos. Los minutos pasan y continuamos despiertos. Después de algún tiempo, los ojos se cierran, pero algún pensamiento repentino vuelve a despertarnos de nuevo. Al fin, el cansancio nos vence, y tras la sensación de haber dormido tan solo un instante, nos despertamos al son de la música. Eso se repite día tras día. Comenzamos a sentirnos enfermos. No rendimos lo suficiente en el trabajo. Pasamos por la vida malhumorados y tristes y le tememos a la noche más que a nada. ¿Por qué? Necesitamos hacer ejercicio todos los días. Debemos ser cuidadosos con nuestra alimentación y comer para nutrirnos, no para satisfacer nuestros caprichosos gustos. No todo lo que nos gusta es saludable. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que son saludables aunque no nos gusten. Leer la Biblia cada día y dedicar tiempo de calidad para hablar con Dios es un recurso que nos aporta paz interior. Estar en paz con los que nos rodean y con nosotros mismos es una medicina fundamental para conciliar bien el sueño. Necesitamos cambiar nuestros hábitos y poner en orden nuestra vida. Necesitamos más amor y menos pastillas de Prozac. Si revisas tus hábitos, tu alimentación, tus pensamientos y tu vida espiritual, cuando apagues la luz encontrarás descanso. Habla con Dios hasta que te duermas y Él gobernará tus pensamientos. Pon tus preocupaciones en sus manos y Él te dará la solución por la mañana. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.